¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 no. Este... había veterinarios que en una llamada... Empezamos con eso de arropado. Es que a eso se acostumbro. O sea, tan... ...es que el perezojo es el poco de la gente en el panador de Francia. O sea, hablar de un perezojo... ...el chico. El chico. Pero fíjate... ...la hermosa sonrisita que tiene. Una de las locuras totales. ¿Y cuántos años tiene el... ...chuy, rubi? Estimamos... Ok. O sea, que es alto en el estudio. Arriba. No, y además no se hacía... ...de por sí. De hecho, la última vez lo agarré, estuviendo... ...te la reja otra vez. Te quedé impresionada. Nosotros este... el próximo año... Ok. Ya mucho sol. No sé si ya se sació. Como una bandera, nos está pegando el piso. Pega algunas veces. Claro. ¿Puede subir muy alto ya? Cortaría la tarita si sería... ...de bajar y ya. Dimos con la oportunidad de... ...bueno, si aquí en Venezuela abundan tantos... ...porque nos empezaron a comunicar cada vez... ...cada mes era... ...alguien reportando un perezoso electrocutado... ...que ya no había nada que hacer... ...o un perezoso... ...que la gente estaba tratando de reubicar... ...y ahí dijimos... ...bueno, con toda esta información que tenemos... ...lo vamos a dejar así... ...vamos a ayudar a otros más. Y de ahí... ...la idea... ...de generar el Centro de Rescate y Rehabilitación... ...de Perezosos CHUI... ...como es el nombre del embajador. Volteate que la cámara está para allá. Afortunadamente, podríamos decir... ...que en lo que es el mantenimiento del perezoso... ...no hemos tenido inconvenientes... ...o mayores inconvenientes en la parte de la crisis... ...salvo por la diáspora de veterinarios. Muchos de los veterinarios muy buenos aquí en Venezuela... ...de fauna silvestre... ...han emigrado... ...muchos de ellos están en contacto con nosotros... ...aquí en el país... ...pero simplemente no están aquí al alcance. Y a pesar de los costos... ...a pesar de lo que significa... ...vale la pena... ...por lo que significa... ...eh... ...la envergadura... ...de la tozudez de CHUI... ...que es el embajador... ...de estos lindos animalitos... ...porque hay algo... ...no tenemos que esperar... ...que estos animales... ...estén en peligro de extinción... ...para protegerlos. Y... ...hay algo... ...eh... ...este trabajo es también concientización... ...que la gente conozca... ...que vea los que son los perezosos... ...como se comportan... ...que hacen... ...que no son mascotas... ...porque nadie protege... ...los que no conocen.